Quiero que miren esta loncherita. Es de bope esponja, pero adentro sí tiene esponjita. Está bien bonita. Hoy es día de sándwich y le vamos a estar poniendo estas imágenes a el pan. Por acá tenemos palillitos de bope esponja y me acordé que la vez pasada habíamos hecho estos, así que ahora sí va a estar completa la loncherita. Leilani desde ayer me dijo que quería sándwich de salchicha, pero primero vamos a aplastar el pan para que quede bien marcadita la imagen. Le voy a marcar aquí todo alrededor, pero no sé, parece que mi pincel este ya no tiene, bueno se miraba que ya no tenía tinta, pero sí, ahí va. Listo, ¿saben qué? Que esto va a quedar perfecto, la arenita, porque el pan es de color cafecito. Entonces siento que se va a ver bien bonito. La verdad que no lo quiero utilizar como, ¡ay, qué bonito aquí! ¡No inventes! Mami, ¿sabes cómo se llama? Arenita. ¿Arenita? Arenita. En inglés no sé. Sally. ¿Sally? Yo creo. Estaba diciendo que no, no quiero como recortarlo así porque quiero que se aproveche todo el sándwich. Estaba pensando si la pinto como un poquito café, pero no tengo café. Aquí tengo otro, así que creo que sí tengo cafecito. La verdad que sí me da miedo, ¿eh? Porque en veces sí queda y en veces no. Pero nomás a esto de aquí arriba le voy a dar una pasadita leve. Y sí, estos plumones son comestibles. Son de los que usan para pasteles o cupcakes, todo eso. Pero bueno, sí, así le voy a dejar nomás. ¿Eh? ¿Cómo qué? Son colorantes comestibles. No sé si me gustaban más de la otra manera, pero pues ya ni modo. Así quedó. Ah, es que saben por qué, porque casi no se le notan las pestañas. Pero es que de todos modos así está la arenita. Bueno, aquí no está exactamente igual, pero así quedó. Ahora, para el otro pan le vamos a poner a Bope Esponja. Así. No sé si ponerlo así o del otro lado. O así. Por ni modo, así paradito. Ahí está ya pintadito. Ahora vamos a acomodarlo y vamos a ver qué tal queda. No crean que no, sí da miedito porque con que se mueva poquito ya después ya... ¡Ay! Sale chueco. Y ahora sí que no sé si pintarlo porque me da miedo que quede feo. Su corbatita sí, pero... Le vamos a dar una ligera pasada en todo esto. Miren así, no se ve tanto. Nomás por ahí. No a todo. Le vamos a pintar los ojitos. No siento que se ve mal así, pero ya con los ojos pintados, quién sabe, ¿verdad? Pero pues es que sí los ojitos los tiene azules. ¡Ay! Sí se ve bonito. Dice Lelani, los pantalones son cafés, pero me da miedo pintárselos. Es que ese café que tengo está muy fuerte. Entonces los voy a poner así anaranjaditos, pero no se ve tan anaranjado. Y no empiecen que hay que puro colorante y que no sé qué. Porque todos los días comen colorante. En todas partes comemos colorantes. En los jugos, en las papitas, en las salsas rojas. Todo esto es colorante. Todo, todo, todo lleva. Entonces, así es la vida. Y esto no es de diario. Y es pan integral porque siempre, siempre pan es integral. Y miren la otra loncherita cómo es. Es el restaurante del Don Cangrejo. Y esta es una de las botellitas, pero el otro no, no tengo otra botella. Bueno, encontré esta de mariposita. Entonces la voy a poner con el sándwich de arenita. Porque ya ven que ella tenía una mariposa. No sé quién miraría ese capítulo, pero yo sí. Pues ahora sí vamos a hacer nuestros sándwiches. La verdad que no le pregunté a Dalia. No sé si le gusta a ella el sándwich de salchicha. No sé si lo ha probado. Pero yo creo que sí. Este ya quedó. Lo vamos a poner aquí. Contra penas cupo, no manches. A Leilani le vamos a poner esta. Sus separadores para la fruta. Por acá tenemos pepino. Le vamos a poner pepino. Y a lo mejor en medio le hacemos una figurita de estrella. Como de mar. Por acá ya tenemos el cortador. Y a lo mejor no más algunos porque sí le quita mucho, siento yo, como producto. Lo vamos a poner de este lado. Y del otro lado también ya lavamos nuestras fresas. Le vamos a poner fresitas. Me gustan mucho las fresas hoy. Las uvas. Ando dormida yo. Lo vamos a partir en forma de cascarón quebrado. Está un poquito blastado este lado. Pero se los vamos a poner aquí. Listo. Por acá tenemos estos botecitos que vamos a llenar con tajín. Para que le echen a su pepino. Ya saben que para más fácil lo hace y se me hace. Más fácil rellenarlo así. Ahí quedó. Lo vamos a poner aquí. Y Leilani quiere que le ponga galletas de corazón. Le vamos a poner estas dos aquí. Le vamos a poner estos tres palillitos para adornar. Y listo. Para que se vaya así su lonchera. Estos tienen que ir de lado porque... Ah, mira, los puedo poner así. Listo. Así quedó la loncherita de Leilani. Este se lo voy a mover para acá mejor. Y listo. Ahora sí. Le vamos a echar todo a su loncherita. No me había dado cuenta que en la parte de atrás no tiene nada más que puros espejitos. Pensé que le vamos a ir igual. Y le vamos a poner su botella. ¿Qué le cabe? Bueno, a todos modos se lo ponen hoy día. Vamos a la billeta. Creo que no ocupan... Para Dalia nos vamos a arriesgar. Vamos a ver qué tal si se lo come o no se lo come. Si no, de todos modos, pues lleva su snack. Aquí se lo vamos a poner. Su tajín. Y le vamos a poner dos galletitas de chispitas a Dalia. Palillitos, pues le vamos a poner de bobe esponja. Y de Patricio. Y luego aquí tiene los dos. Entonces, así yo creo. Tenemos también la casita de calamardo. Entonces, pues también. Así. Así va a quedar el lonche de Dalia. Ya con que se coma su snack, pues ya está bien. Y listo. Vamos a poner en su loncherita. Aquí es de la vida. Esto sí cabe en los tres aquí mismo. Pero... Bueno, está bien. Se lo voy a dejar así. Vamos a poner la servilleta. Y en la parte de abajo cabe otra cosa. Le voy a poner aquí abajo el agüita, pero así. O saben qué? Se lo voy a acomodar mejor. Así paradito. Y así ya queda mejor y cierra también mejor. Así quedó la lonchera de Dalia también.